Estados Unidos dice no enviar militares para comenzar una guerra contra Rusia en Ucrania. Desde Estados Unidos afirmaron que no se están enviando fuerzas para iniciar una guerra o pelear una con Rusia en Ucrania. Estados Unidos dijo que el propósito de enviar tropas a Alemania y Europa del Este no es comenzar una guerra contra Rusia por el conflicto con Ucrania, tras desplegar 3.000 soldados adicionales en estos destinos. El presidente ha dejado claro desde hace meses que Estados Unidos no está enviando fuerzas para iniciar una guerra o pelear una guerra con Rusia en Ucrania, dijo el domingo, el asesor de seguridad nacional, Jaque Sujivan. Hemos enviado fuerzas a Europa para defender el territorio de la OTAN, explicó. Sujivan dijo que una escalada militar y una invasión de Ucrania podrían ocurrir en cualquier momento. Creemos que los rusos han puesto en marcha capacidades para montar una operación militar significativa en Ucrania y hemos estado trabajando duro para preparar una respuesta, señaló. El presidente Joe Biden ha reunido a nuestros aliados. Reforzó y tranquilizó a nuestros socios en el flanco este, brindó apoyo material a los ucranianos y ofreció a los rusos una vía diplomática, indicó. Funcionarios estadounidenses advirtieron que el Kremlin ha reunido 110 mil soldados a lo largo de la frontera con su vecino prooccidental, pero las evaluaciones de inteligencia no han determinado si el presidente Vladimir Putin realmente ha decidido invadir a Ucrania. Los funcionarios les informaron al Congreso y a los aliados europeos en los últimos días que la fuerza rusa acumulada en la frontera está creciendo a un ritmo que le daría a Putin la potencia de fuego necesaria para una incursión a gran escala, unos 150 mil soldados, en unas pocas semanas. Dijeron que Putin quiere manejar todas las opciones, que van desde una campaña limitada en la región prorrusa de Donbass en Ucrania, hasta una incursión a gran escala.